¡Qué chau, my friends de YouTube! ¿Cómo están? DJRaf aquí y les traigo otro video más. Este video es para grabar los highlights o las mejores jugadas del juego nuevo de Riot, que es el de Valorant. Como es un juego nuevo, ahorita no hay muchas aplicaciones o muchos medios en los cuales puedas grabar solamente los highlights o los momentos importantes de tu partida, pero les voy a decir cómo de una manera muy sencilla. Nuevamente tenemos que tener la aplicación de Overwolf, así que entren a la página de Overwolf y descarguenlo. Instálenlo y una vez que lo tengan, lo abren, ¿no? Se van a ir en la tienda y lo van a poner buscar. Yo ya lo tengo descargado, se llama Gazum. Gazum es la aplicación que deben de bajar. Vamos a correrla. Y en esta ya tiene incluido el juego de Valorant, que es lo chingón, que puedes descargar las partes. Entonces, como ven aquí, estamos descargando una parte donde yo hice un kill, ¿no? Entonces, tú puedes ya tener tus highlights grabadas. Lo bueno de esta aplicación, a pesar de que es un juego nuevo, lo puedes. Así como otros juegos que también aplica. Apex Legends, League of Legends, Fortnite, CSGO, Dota 2, Rainbow Six. Y puedes elegir qué grabar tus kills, tus deaths y tus assists. Bueno, esta es la aplicación que yo utilizo para mis highlights de Valorant. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, cualquier comentario, duda, sugerencia, déjenlo en la parte de los comentarios y seguro los contesto. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!